La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 30 de octubre del 2015 El juzgado especializado de sentencia B condenó a 60 años de prisión a los pandilleros Omar Antonio Sigarán y Jaime Eduardo Torres y Huenza por el delito de homicidio agravado en perjuicio de tres agricultores Crimen ocurrido el 25 de agosto del 2013 en la Hacienda Cooperativa Agua Fría de Lourdes, Colón Asimismo impuso 15 años de cárcel por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado a René Rodrigo Meléndez Martínez y a Milka Rodrigo Argueta El Tribunal Tercero de Sentencia condenó a 20 años de cárcel a Sergio Denis Moreno Vázquez por el homicidio agravado en perjuicio de un cabo de la PNC El hecho ocurrió el 11 de septiembre del 2014 en la colonia San Rafael en el municipio de San Martín El juzgado especializado de instrucción A decretó instrucción con detención contra José Alberto Marroquín Lainez Acusado por homicidio agravado en perjuicio de la estudiante de enfermería Moisés Abrán Hernández Ruiz de 18 años Además es acusado de tenencia y uso indebido de traje o uniforme Organizaciones terroristas agravadas y por homicidio agravado imperfecto en seis agentes de la PNC Los hechos se registraron el pasado 25 de octubre en el cantón Los Llanitos de Ayutuxtepeque El Tribunal Cuarto de Sentencia condenó a ocho años de cárcel a Juan Carlos Enrique Sargueta por los delitos de corrupción de menores e incapaz y posesión de pornografía en perjuicio de un adolescente de 15 años de edad Según la declaración de la víctima, conoció al imputado en el 2010 a través de las redes sociales medio por el cual la extorsionaba constantemente El Juzgado Tercero de Paz decretó instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional contra Guillermo B. de 35 años de edad acusado de expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de su compañera de vida La medida impuesta es que se presente cada 15 días al Juzgado Tercero de Instrucción El Juzgado Cuarto de Paz decretó instrucción con detención contra Irving Armando Martínez Samayoa de 21 años y Amílcar de Jesús Cabrera Méndez de 18 por privación de libertad en perjuicio de dos víctimas hoy con régimen de protección El hecho sucedió el sábado pasado a las 11 de la mañana cuando las víctimas caminaban sobre el bulevar Venezuela de esta capital El Juzgado de Menores de San Miguel impuso 8 años de sanción a tres adolescentes pandilleros que participaron en el feminicidio agravado de las hermanas Estefany Gabriela y Sonia Melisa Hernández de 14 y 15 años respectivamente Los hechos ocurrieron el 10 de abril del 2014 y los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en el cantón Las Delicias de San Miguel El Juzgado Especializado de Instrucción B realizó la audiencia de imposición de medidas contra 31 imputados acusados por agrupaciones terroristas, extorsión y privación de libertad en perjuicio de tres personas y la paz pública Los imputados que fueron capturados el 27 de octubre en Apopa, San Marcos, Mexicanos y el centro de San Salvador operaban en distintos puntos de la capital La Fiscalía los acusa de homicidios, robos, hurtos, privación de libertad, amenazas, extorsión, tráfico, almacenamiento de drogas y conducción ilegal de armas de fuego De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción